Paisa, bla 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 Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Daniel Patiño, Paisa Vlogs en las redes sociales Bienvenidos a mi canal de YouTube 21 años, 100% orgulloso de ser YouTuber 100% orgulloso de esas personas que son YouTubers y han triunfado en esta plataforma Y ahora es mi turno de expresar mi punto de vista He dejado de lado las críticas sociales porque me he dado cuenta que no existe una verdad absoluta Llevo 6 años haciendo videos en YouTube 6 años de muchísimo aprendizaje 6 años que me han ayudado a formar mi personalidad 6 años que me han ayudado a madurar Y 6 años que me dan el criterio para hoy hablar de ese tema Para la gente que me ve fuera del país Últimamente los medios de comunicación no han hecho sino tirarnos a los YouTubers Los artículos los leo con frustración y resentimiento ¿De quiénes? De blogueros frustrados Gente que tal vez vio internet como una plataforma pero no la supo usar Estoy muy, muy, muy orgulloso de los libros de mis amigos Y les voy a contar una historia Jamás en mi vida he sido lector Ni había leído un libro en toda mi vida Ese libro se llama Sangre de Campeón y lo leí en una primaria Después mi amigo Juan Pablo Jaramillo sacó este libro que está apareciendo aquí Que se llama La Edad de la Verdad Lo leí y siendo sincero más por curiosidad que por compromiso Estoy cansado Repito, no existe una verdad absoluta Aquí yo voy a expresar mi punto de vista Y usted allá que está detrás de la pantalla Usted puede opinar lo que quiera Le voy a expresar mi argumento y le voy a contar mi historia Para que usted de aquí saque su propia verdad En el mundo siempre ha existido izquierda y derecha Yo vivo en un país exageradamente conservador Soy feliz, soy feliz Y grito orgulloso donde sea que soy colombiano Soy feliz, muy feliz De ser paisa Retomando la historia Leí el libro de La Edad de la Verdad de mi amigo Juan Pablo Jaramillo Y me pareció bastante interesante Me pareció un libro que es completamente para su público Es que los libros que están escribiendo los youtubers No son para ustedes las personas adultas Los libros que escriben los youtubers No son para gente de 30, 40 años No Como en cualquier plataforma Internet, radio, televisión El contenido ha sido dividido por targets Por edades Después de leer el libro de Juan Pablo Jaramillo Mi amigo Sebastián Arango y Raisa Sacaron una novela de ciencia ficción que se llama Celia Repito, nunca he sido lector Me dio por leer el libro Me enganché 100% con la historia Es una historia que enamora Es una historia que fácilmente se podría ver en un cine Después de leer Celic e imaginarme las escenas en mi cabeza Empecé a pensar que así podría ser con cualquier libro Tanto el libro de Juan Pablo como el de Sebastián Los leí en un avión Y les cuento que ahora es un hábito Que cada vez que viaja y viajo varias veces al mes Tengo que llevar un libro en mi maletín El último libro que me estoy leyendo Leyes del Carisma Cómo cautivar, inspirar e influenciar a otras personas Para alcanzar el mayor éxito posible Lo que dice el libro lo hacemos los youtubers De cómo con carisma tú puedes cautivar a la gente Expresarle una idea y hacer que esas personas sigan tu idea Eso es youtube, eso es un youtuber Pero usted persona que está detrás de la pantalla Que no ha hecho sino compartir videitos como el de Daniel Samper Que nos trata a los youtubers como burros Artículos de diarios que son claramente, claramente conservadores O memes que han sacado diferentes páginas acerca de los youtubers Riéndose y denigrando su trabajo Denigrando los meses que esa persona se sentó a escribir este libro Denigrando su contenido en youtube Porque no se quedó en solo criticar el libro Sino también criticar sus videos Criticar el trabajo que ha hecho esa persona durante años Llevo 6 años haciendo videos en youtube No sé qué tan bien esté haciendo en hacer este video Pero tenía que expresar mi punto de vista Lo he hecho muchas veces Nos han llamado burros Nos han llamado brutos Nos han llamado ignorantes Nos han llamado vagos Nos han llamado de mil y mil y mil maneras No me duele Pero qué raro, qué raro Que son esas mismas personas conservadores Cerradas de mente Que creen que su verdad es su verdad absoluta Y que lo que ellos digan es lo que es y punto Y una de las cosas que me entristece es que muchas de esas personas son personas de mi generación Personas del 90 Gente que tiene nuestra edad Gente que en su infancia también tuvo sus ídolos Gente que en su infancia se volvió loco por High School Musical Gente que en su infancia se volvió loco por RBD Gente que seguramente ha pagado boletas y tiquetes para ir a ver a su artista favorito Pero no, como somos colombianos Nada, aquí no se puede progresar Salió el reggaetón Eso es moda Eso no va a triunfar Ahora uno de nuestros mayores exponentes es el señor José Don José J Balvin Para los que no me están entendiendo Una persona que ha demostrado que con esfuerzo, dedicación, disciplina Tocando puertas Se puede llegar a una meta Yo no sé quién le digo a la sociedad colombiana Que un youtuber está aspirando a un Nobel de literatura Yo no sé quién le digo a la sociedad colombiana Que un youtuber está haciendo un libro para personas que no conozcan al youtuber Un youtuber hace un libro para su público Lo que estamos es generándole más contenido al público que nos sigue A las personas que nos tienen donde estamos El fanatismo es una locura Pero el fanatismo no es nuevo El fanatismo ha existido toda la vida Y en muchísimos ámbitos En la música, en la política, en los medios, en la televisión, en el cine En todos lados ha existido el fanatismo Siempre ha habido un ídolo juvenil Siempre Los Beatles hicieron revolución Justin Bieber ha hecho revolución One Direction ha hecho revolución Y todos los artistas juveniles del momento han hecho revolución Como para la gente el youtuber es un pelado solo que se sienta a hablar frente a una cámara Y sí, seguramente me están viendo un poquito agresivo Pero es porque estoy hablando con rabia Así como han escrito esos artículos Seguramente con muchísima rabia y con muchísima frustración ¿Qué pasa con mi país? ¿Qué pasa con mi país? Es un país donde un héroe se puede convertir en villano de un día para el otro Es un país donde el progreso es causante de envidia Es un país donde definitivamente nadie puede triunfar Aquí nadie puede hacer nada nuevo Aquí nadie puede innovar porque todo el mundo le cae encima Toda esa gente que está criticando y toda esa gente que está diciendo ese reguero de babosadas a través de las redes sociales Los invito Si esto es tan fácil, si esto es tan sencillo Porque no hay miles de personas exitosas haciendo esto En Colombia somos pocos Y todos los días salen 3, 4, 5, 6 youtubers nuevos Porque ahora los niños no quieren ser jugadores de fútbol Ahora los niños quieren hacer videos en YouTube Porque es que esto es entretenimiento Esto es entretenimiento para una generación nueva ¿Y a quién le hacemos daño? Nosotros en ningún momento hemos incentivado el daño a la sociedad Por el contrario, hemos mostrado valores como el respeto, como el amor, como el cariño Tener empatía con miles de personas no es sencillo Que miles de personas sigan una idea no es sencillo Y las personas que han dejado huella y las personas que han hecho historia Han sido por carismáticos y porque saben transmitir mensajes ¿Cuál es la vuelta acá? ¿Qué es lo que tiene a todo el mundo? Que somos jóvenes Que somos pelados emprendedores Que somos pelados que estamos generando una revolución Es una revolución de medios Desde mi primer video en el 2010 dije que YouTube era la nueva televisión Y efectivamente se han dado cuenta que sí Después de las 6 de la tarde todo el mundo está en un celular A los niños no les gusta ver novelas Hasta ustedes los adultos Utilizan plataformas digitales a diario como Netflix O si quieren ver una película y no pueden ir al cine Se meten a internet y la buscan pirata Usan WhatsApp a diario Ya no en periódico sino que ven su inicio de Facebook A ver qué noticias nuevas han pasado Es que esto no es nuevo Esto es nuevo en Colombia Somos un país subdesarrollado donde la envidia nos mata Siempre nos ha matado la verraca envidia Falcao pasó de ser un ídolo nacional a ser un meme en redes sociales Después de llevarnos a un mundial desafortunadamente tuvo una lesión de rodilla Trató de recuperarse para darle lo mejor al país Pero es que este país es desagradecido Siempre lo ha sido Siguen insistiendo en que nosotros queremos hacerle competencia en la literatura A autores como Gabriel García Márquez o Fernando Vallejo No Ellos son ídolos de la literatura Nadie les va a tocar su contenido y nadie critica su contenido Es gente que dedicó y ha dedicado su vida a hacer libros Libros para muchas generaciones Libros universales Libros que fácilmente pueden aspirar a un Nobel de literatura Libros que les ha costado años de trabajo Está bien, está bien Y nadie busca ofender ni por debajear lo que ellos han hecho El fenómeno de la feria de libros es algo para lo que Colombia definitivamente no estaba preparado Y como somos un país que para donde va Vicente es para donde va la gente La moda no son los youtubers, la moda es odiarlos Pero si nos ponemos a recapitular Hace cuatro años odiar a Justin Bieber era lo más Hoy en día todo el mundo baila las canciones de Justin Bieber en una discoteca Hoy en día hasta las abuelitas de las familias saben quién es Justin Bieber Exacto, porque el odio genera fama Y quiero que sepan todos ustedes que ninguno de nosotros en ningún momento pensó que esto fuera a suceder Todos empezamos a hacer videos hace unos años donde esos videos eran para nosotros mismos Para la comunidad youtuber Nosotros mismos y nuestros amigos cercanos eran los que consumían nuestro contenido Inevitablemente YouTube es una plataforma pública Inevitablemente YouTube es una plataforma donde puedes compartir tu contenido En México hay youtubers que llevan 10 años haciendo esto En Estados Unidos también hay youtubers que llevan 10 años haciendo esto Youtubers que han tenido muchísimo éxito y también fueron criticados como ahora nos critican en Colombia Lo que pasa es que aquí sí han pasado Y sí han pasado porque critican con resentimiento Critican con frustración Porque ven que pelados que no superan los 24 años están logrando algo que ellos no habían logrado hasta Lo ven demasiado avanzado ¿Por qué? No entiendo por qué hay gente que nos está echando la culpa a nosotros de la pobreza educacional que hay en Colombia Cuando desde sexto puedes pasar una materia regalando una camisa a un profesor Y no estoy diciendo que todos los profesores sean así Pero muchos de los que me están viendo saben y conocen de alguna historia de alguien que pagó para pasar una materia Y voy a evitar meterme en política porque ahí sí van a estallar todos El alcalde de la capital del país se ha redado en este momento por la compra de un diploma ¿Y la culpa es de nosotros los youtubers? La culpa es del sistema educacional de Colombia Y sé que con este video no voy a generar ningún cambio porque somos un país corrupto Un país donde supuestamente hay democracia Y seguramente el presidente está electo 4 años antes de que se lance No, pero son los youtubers los que están dañando la nueva generación y la sociedad Porque expresan su punto de vista al frente de una cámara Porque hablan de temas huevones Porque hablan de temas pendejos Porque hacen retos pendejos Porque entretenemos a la gente Porque entretenemos a los niños Porque enamoramos a las niñas Ahí radica el problema Es que nuestros videos no son para ustedes Es que nuestros videos no son para personas adultas Nuestro contenido en ningún momento ha sido para personas adultas Si quieren ver contenido para personas adultas Búsquenlo, que seguramente en YouTube lo van a encontrar En nuestra infancia también era juzgado el entretenimiento Que Yu-Gi-Oh, no, eso es satánico Que Dragon Ball Z, no, eso es satánico Que Los Simpsons, no, eso es súper grosero No, que eso no es para niños Los medios evolucionan Y hoy en día el entretenimiento está en YouTube ¿Qué pasó? Pelados como yo Que empezamos hace 6 años haciendo esto como hobby Que hoy en día se convirtió en nuestra profesión Y en nuestro trabajo Y nuestra fuente de ingreso principal Somos el nuevo entretenimiento de los niños ¿Qué le vamos a hacer? El mundo evoluciona, señores Ser conservador está obsoleto Inevitablemente el mundo evoluciona Primero fue la literatura, luego fue la radio Luego fue la televisión Señores, ahora es internet Somos creadores de contenido Somos personas creativas Tenemos conocimiento en marketing Publicidad En audiovisuales Conocemos las redes sociales Y cómo impactar en las redes sociales Como la palma de nuestras manos Es nuestro trabajo Crecimos conociendo nuestro trabajo Crecimos con las redes sociales Nos tocó acoplarnos a redes sociales Que no existían en nuestra época Dejemos de ser tan cerrados de mente Dejemos de ser tan conservadores Dejen de echarnos la culpa a nosotros De que la sociedad de hoy sea tan estúpida Cuando vuelvo y repito Que para pasar una materia en el colegio No hay que tener sino plata O las rodillas limpias Y perdón si suena fuerte y explícito Es que ofende, ofende Ofende que estén juzgando el trabajo de nosotros Ofende que mi país no apoye los nuevos talentos Ofende que mi país no reconozcan el talento Es que saber llegarle a las personas es un talento Y cada persona en el mundo tiene un talento Que tiene que experimentar Si usted quiere seguir la línea de vida de todos Donde estudio 11 años en un colegio pagado por mis papás Me doy 6 meses sabáticos para descansar del estudio Luego paso a una universidad Donde en tercer semestre seguramente estoy aburrido Porque no es la carrera que quiero hacer Y que ya le hice gastar más de 20 millones a mis papás En la carrerita que quería hacer Pero que ahora no es la que me gusta Me cambio de carrera Desperdicio un año y medio Me gradúo en mi carrera pagada por mis papitos Empiezo a pasar hojas de vida para ver de qué voy a vivir Me mato 5 años en una universidad Teniendo un buen promedio Para llegar a una empresa A rendirle cuentas a otro man Y ganarme el mínimo Un poquito más del mínimo O yéndote bien un buen salario De más de un millón de pesos Que supuestamente en Colombia Eso es un buen salario Conozco el amor de mi vida Me caso, tengo hijos Me divorcio y mi mujer se queda con la mitad Por lo que trabajé toda mi vida Me consigo una peladita joven Y empiezo a trabajar para irme de viaje con ella Y disfrutar la vida a los 50 años Cuando ya estoy al borde No, esa no es la vida que yo quería Esa no es la vida que yo quise Y la seguí hasta que encontré este recurso Hasta que vi que este recurso Era lo que quería hacer el resto de mi vida Porque yo amo mi trabajo Amo lo que hago Amo las personas que me siguen Amo las niñas que me siguen Y los niños que me siguen Se los expreso día a día A través de mis redes sociales Y desde chiquitos Desde muy chiquitos Desde la escuela Los profesores Los papás Los tíos Siempre han dicho en refrán No juzgues un libro por su portada Y ahora Y ahora Los adultos haciendo lo que dijeron Que no lo hiciéramos ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente He visto tanta gente en Facebook Que estoy seguro que no se ha leído Ni el principito Publicando y expresando argumentos Tan... Tan vacíos Tan huecos Triste, triste Triste que en el país No se pueda progresar Triste que en el país Cualquier intento de innovar Lo vean como un insulto A lo antiguo A lo que ya está hecho A lo que ya pasó Mi invitación para esas personas Que dedican su vida a escribir Es que estudien el mercado Estoy seguro que Gabriel García Márquez Escribía por pasión Estoy seguro que Fernando Vallejo Escribe por pasión Estoy seguro que Gabo Está enamorado de lo que hacía Estoy seguro que Fernando Vallejo Está enamorado de lo que hace Y ninguna de sus obras Fueron creadas con el objetivo De vender millones de copias Están criticando el consumismo Pero es por frustración De que su producto No es consumido Porque sus blogs No los leen Porque quieren el público Que nosotros tenemos Pero las generaciones Son diferentes Las personas de 20 años No tienen fanatismo Hacia algo que no sea deporte Por ejemplo O su banda de toda la vida favorita Hagan las cosas con pasión Que Dios le da un don A cada uno Y está en ti En ese don Forjar tu propio destino Me extendí mucho No sé cuánto dure este video online No les voy a pedir miles de me gustas Y empiecen a armar su debate Allá en los comentarios Repito Es mi punto de vista Usted no lo tiene que compartir Si usted sigue cerrado En odiar a los youtubers En odiarnos a nosotros Hágalo Pero acostúmbrese De que nos va a ver En muchos lados Traté de ser lo menos Prepotente y despota posible Pero hablé con muchísima rabia Porque no me parece justo Que denigre nuestro trabajo Mucho gusto Daniel Patiño Orgullosamente youtuber Y les repito La frase que he dicho Durante cinco años y medio No me voy No sin a regalarles Una bendición Recordarles que Youtube es la nueva televisión Que yo soy Daniel Patiño Y esto es País de Blogs Hasta luego Que estén muy bien Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video